Finca Neblina del Bosque Finca Neblina del Bosque Finca Neblina del Bosque No con el ruido normal en las ciudades del carro, el bullicio, la radio. Aquí despertás con algo diferente. Y principalmente en esta zona de Finca Neblina del Bosque. Aquí despertás con neblina muy de mañana y con el cantar de los pájaros. Entonces es algo muy diferente. No tenés que estar con la prisa de levantarte a toda la carrera y que vas para el trabajo. La comunidad de Miraflor se destaca por su clima fresco, su flora y fauna Sin embargo en Finca Neblinas del Bosque se aprecia aún más el área verde Debido al empeño de la propietaria por su cuido y conservación Me acompaña Isabel, ella es la propietaria de este hotel Finca Neblinas del Bosque Bienvenida Isabel, antes queremos conocer la iniciativa de este bellísimo lugar ¿Por qué el nombre de Finca Neblinas del Bosque? Es por el clima, que aquí hace bastante neblina en las noches y en la mañana se mira salir la neblina del bosque ¿Y cuánto tiempo tiene ya de estar funcionando? Tiene nueve años de estar funcionando ¿Y qué le motivó para emprender con este negocio? A mí me gustó bastante el clima, que es verde y fresco durante todo el año, el paisaje Lo más curioso del lugar son las confortables cabañas al estilo domo Ideales para descansar con vistas panorámicas Instalaciones coloridas, construidas de material reciclado ¿Qué identifica a este lugar o qué hace la diferencia con los demás para atraer a más visitantes? Es la arquitectura de las cabañas Una es hecha solo de material reciclado, de llantas de camioneta, de botellas, de gaseosa Y tiene una cúpula térmica y por eso no hace frío en la noche Otra que miramos por ahí está hecha de bambú en estilo artesanal típico nicaragüense Además del ambiente relajante, en finca neblinas del bosque también se pueden hacer caminatas aventureras Y así apreciar las diferentes especies de flores, árboles, aves y hongos comestibles ¿Cuál es la diferencia y semejanza también que haces entre el turismo de aquí del norte y el de occidente? La parte de buscar la sostenibilidad del turismo No un turismo de masa como el que se vive en el occidente o en el pacífico O en la zona sur de Nicaragua también Entonces ahí es más turismo de masa Aquí es más turismo de convivencia con la naturaleza, con tu familia De poder disfrutar del día completo y del clima que te ofrece ¿Para qué tipo de personas le recomendás este tipo de turismo? Para todo, para todas las personas en general Todo es que tenga ese espíritu de aventurero Aventurero, que le guste disfrutar de la naturaleza Que esté enamorado de la naturaleza y del cuido de la naturaleza, el cuido del medio ambiente Otro atractivo de la zona es visitar el balneario Posas Las Pilas El sitio favorito de los turistas ¿Cuáles son los servicios que usted ofrece? Ofrecemos alojamiento en cabañas, restaurantes, diferentes tipos de tours Como cabalgatas, tour de aves, tour de hongos, tour de botánica Y visitas a las cascadas En la zona norte tenemos lugares muy bonitos No tenemos playas, pero tenemos bosques muy hermosos Cascadas muy bonitas Y gente muy, muy apreciable que te va a recibir siempre con los brazos abiertos Es bastante esencial que invite a la gente para que ellos vengan y disfruten Al igual que nosotros de todo su servicio Que vengan aquí a conocer Finca Neblinas del Bosque Un lugar único aquí en Estreli Como no hay otro Al ritmo de la tertulia de la noche Nos despedimos de este hermoso y relajante lugar Desde Finca Neblinas del Bosque Te invitamos a recorrer Nicaragua con Grava Tu Aventura Música